En este ejemplo quiero mostrar cómo funciona un bucle anidado, porque básicamente cuando trabajamos con vídeo, con imágenes, estamos hablando de imágenes en dos dimensiones, entonces hay una cosa que tenemos que hacer que es revisar todo un fotograma. Entonces un fotograma tiene dos dimensiones, la X, la izquierda y derecha, y la arriba y abajo. Entonces cuando queremos parsear un fotograma a tiempo real, pues tenemos que mirar todos los píxeles, y para mirar todos los píxeles se tiene que hacer un bucle anidado, que es un bucle dentro de otro. Primero para ver el ejemplo, vamos a trabajar con la webcam del ordenador a tiempo real, así que lo primero que vamos a hacer es hacer una variable que se va a llamar cámara, que es donde vamos a guardar lo que me envía la cámara. Y para guardar lo que me envía la cámara, el P5JS tiene nada, una instrucción que con una ya hacemos, que es create capture, entonces esta instrucción lo que hace es que lee de la cámara, y todo lo que lee de la cámara, el fotograma que lee de la cámara, lo graba en este objeto que se llama cámara. Bueno, le hemos llamado cámara, le podríamos haber llamado como quisiéramos. Otra cosa que voy a hacer es bajarle el frame rate. Le voy a bajar el frame rate a 10, porque si le ponemos el frame rate a 60, va a estar leyendo 60 fotogramas por segundo, y lo mismo me va a saturar un poco la máquina, así que le voy a bajar el ritmo, le voy a decir, porque no tan solo va a leer el fotograma y lo va a pintar, sino que le voy a pedir que haga algo a tiempo real, así que le voy a bajar el frame rate para que vaya lentito, para que podamos ver cómo funciona. En vez de 60 lo bajamos a 10, que va a ser suficiente. Bien, pues ya lo tenemos, solo hay que hacer esto. Hacemos una variable, le decimos que esa variable es un create capture, y él solo va a leer de la cámara. Ahora, cuando ejecutemos por primera vez, el navegador me va a pedir permiso para usar la cámara. Sabéis que cuando el navegador intenta usar el micro o la cámara, pues te pide permiso la primera vez. A mí no me lo va a pedir, porque ya lo he hecho alguna vez, entonces directamente me va a abrir el navegador y se va a encender la cámara. Entonces, como podéis ver, tenemos dos imágenes. Tenemos una imagen arriba, que tiene el canvas pequeñito, el canvas que he hecho de color negro, y abajo me está mostrando todo lo que está enviando la cámara, en este caso a 10 fotogramas por segundo. Bien, yo la parte de abajo no me interesa, quiero trabajar solo con el canvas, así que lo que voy a decirles es que voy a llamar a la función height del objeto cámara. Cámara es un objeto, es una cosa que contiene datos, los datos del fotograma, y a más a más algunos métodos, algunas funciones para hacer cosas. Entonces, el método height lo que hace es esconderlo, que no me aparezca los datos de la cámara tal y como entra, ya la pintaré yo cuando quiera. ¿Y cómo la pinto? Pues como pintamos cualquier imagen. Con la instrucción image. Yo le digo image y le digo que me pinte la cámara en el pixel 00 y en él con un tamaño del width y del height. Fijaos que el ancho del canvas lo he cambiado, lo he puesto a 320x240, para que tenga una proporción relacionada con lo que me está enviando la cámara y con unos píxeles pequeñitos de baja resolución para que no me dé muchos problemas. Pero esto depende del tipo de cámara que tengáis integrada, en este caso, en el portátil. Puede ser más, puede ser 640x480 o lo que sea, depende de la cámara. Yo en este caso le pongo esa resolución baja, con ese aspect ratio, que a mí, en mi caso, ya me funciona bien. Vale, pues ahora lo que tenemos es que está capturando la cámara, no la muestra de forma automática, pero sí que me la pinta como una imagen ya dentro del canvas. ¿Vale? Paro el servidor, ejecuto, y entonces ahí tengo la cámara dentro del canvas, tal y como le hemos indicado. Bien. Pero ahora, ahora lo que voy a pedirle es que quiero editar los píxeles a tiempo real. Entonces, para editar los píxeles a tiempo real de la imagen, utilizo dos instrucciones. El loadPixels, que lo que hace es, carga los píxeles en memoria, y el updatePixels, que lo que hace es, cuelga los píxeles actualizados. Es decir, loadPixels, lee los píxeles, los carga en memoria, yo aquí en medio, aquí, en estas líneas de aquí en medio, voy a decirle lo que quiero cambiar de los píxeles, y el updatePixels, los envía a la pantalla gráfica. Sabes que hay la memoria gráfica y la memoria de trabajo. Entonces, va a leer los píxeles de la cámara, se los va a llevar a la memoria de trabajo, vamos a trabajar con ellos, y el updatePixels los va a enviar a la pantalla. Así que lo que haga yo aquí en medio, pues va a quedar reflejado. Bien. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues aquí va el tema, ¿no? Aquí es donde tenemos que hacer ese bucle anidado. Vamos a hacer un bucle con una variable X que empieza valendo cero para que empiece por el primer píxel y se ha de repetir en función del ancho. ¿Vale? Esta variable X va a ir desde cero hasta, en este caso, 320. Y dentro de este bucle, que va parseando los píxeles de izquierda a derecha, vamos a poner otro bucle para que, con otra variable, que le vamos a llamar Y, vaya moviendo la Y desde cero hasta el alto de la pantalla. Es decir, hasta 240 en este caso. Así que este es un bucle anidado. Es decir, empieza aquí, la X vale cero, pasa aquí, la Y vale cero, y entonces este bucle de dentro se va repitiendo. La Y pasa a valer cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, así hasta 240. Cuando acaba de 240, salta a esta línea, vuelve a entrar a este bucle, y entonces a la X pasa de valer cero a valer uno. Y otra vez el bucle este de la Y se vuelve a repetir otra vez 240 veces. Es decir, que hace para la primera columna de píxeles, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, segunda columna de píxeles, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tercera columna de píxeles, y así los va haciendo todos. En este caso va haciendo así, va haciendo de arriba, va racionizando de forma vertical. Si invertimos el bucle, lo haría de forma horizontal, pero mientras pase por todos los píxeles, me es igual el orden en que los haga. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer una variable, que le vamos a llamar c, y le vamos a decir que nos coja el píxel. ¿Vale? Es decir, cuando esté en el AX valga cero y la Y vale cero, este GET va a ir al píxel cero cero, que sería este de aquí, va a coger ese píxel, y en la variable C, me va a guardar todos los datos de color de ese píxel. ¿Vale? Que en este caso, como es un píxel RGBA, pues van a ser cuatro números, el rojo, el verde, el azul, y el alfa, la transparencia. Y después le voy a decir, con la instrucción set, que en la misma X y Y, me haga el píxel del mismo color. Es decir, que los va a dejar iguales. O sea, ahora mismo lo que voy a hacer es que el bucle se va a patear todos los píxeles, los va a leer y los va a ir dejando en el mismo sitio con el mismo color. No los va a modificar. O sea, que el resultado va a ser, ahora mismo, el mismo que antes. Está leyendo todas las imágenes fotograma, fotograma, tiempo real, y las está pintando fotograma, fotograma, tiempo real. ¿Veis que ha bajado un poco el rendimiento? Va con saltos. Y esto es por eso, porque está pensando, está trabajando, el ordenador está trabajando bastante ahora. Mira, vamos a hacer un ejemplo aquí fuera, fuera del update pixels, para que entendáis cómo funciona el get y el set. ¿Vale? Mira, voy a hacer una variable que se llame cc y le digo que me coja el color que hay en el píxel 10. ¿Vale? Él se va a ir al píxel 10, va a leer el color y me lo va a traer. Y después voy a decirle que establezca este color que ha cogido como color de relleno y que me haga un rectángulo aquí en medio de la pantalla. o un cuadradito aquí con ese color. ¿Vale? Es decir, que él va a estar leyendo de qué color es el píxel 10.10 y me va a hacer dibujar un cuadrado en medio de la pantalla con ese color de píxel. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Carga la cámara, pinta la cámara y encima de la cámara me está pintando un cuadrado. Está leyendo el color que hay en el píxel 10.10 que es como gris, ¿no? Y está pintando un cuadrado gris. Pero si yo me vengo por aquí y pongo mi mano en el píxel 10.10, fijaos cómo cambia el color. En función del píxel del color de mi mano, el tono del cuadrado está cambiando. ¿Vale? Este ejemplo lo hago para que entendáis qué hace el get y qué hace el set. Vale, pues vamos a hacer una cosa muy divertida y muy fácil de hacer ahora que estamos aquí, que es decirle, mira, la C contiene el color, pero vamos a dividir el color en tres componentes. En R, que va a ser la cantidad de rojo del color C en la variable G y en la variable B. La variable G me va a leer la cantidad de verde del color C y la variable B me va a leer la cantidad de azul del color B. Es decir, la variable C contiene todo el color, toda la información de color de ese píxel, la B contiene un número que es como de rojo es, la G otro que es como de verde es y la B otro que es como de azul es. Estas funciones de red, green, blue ayudan a descomponer un color. La C contiene toda la información de color y el red lo que hace es extraer solo la parte del rojo. Entonces le voy a decir que ahora voy a hacer un color LED CC que va a ser CC o color de salida CS va a ser un color y le voy a pasar si yo le paso el RGB me hará el mismo color ahí entonces esto compondría el color así tal cual pero le vamos a decir que lo invierta por ejemplo que invierta el rojo por el azul y que establezca el color de ese pixel a ese CS es decir el C contiene todo el color RGB contiene los colores separados y este CS es el color nuevo que es un color en el que estamos invirtiendo las componentes. Vamos a grabar y vamos a ver cómo se ve en el servidor. Entonces fijaos que parezco como extraterrestre lo que sería rojo que sería mi cabeza pues ahora mismo está azul y lo que sería azul pues ahora mismo está rojo como mi camiseta que tenía componentes más de azul que no de rojo y ahora se ve como una tonalidad roja. Bueno pues hasta aquí el ejemplo lo que os quería mostrar es cómo podemos trabajar con un un vídeo a tiempo real que no deja de ser un array bidimensional con con píxeles de izquierda a derecha y que cada píxel contiene color y ese color lo podemos descomponer y después hacer lo que queramos con él. Por ejemplo podríamos pues intentar leer el píxel más brillante o leer el píxel más rojo y localizar cosas en pantalla e incluso sobreescribir cosas sobre la pantalla en función de lo que está pasando dentro de ella.